Que pasa amigos de un futuro presente Aquí estamos en un gameplay de Call of Duty Advanced Warfare Y vamos a hacer una partida de duelo por equipos A ver, espero que no me toque aquí gente buena Bueno, sí, está bien Espero que no me hagan una buena paliza Parece que son gente buena A ver, vamos a matar en... Ahí vamos a votar en Greenbad Que no me gusta más... Me gusta este mapa, pero lo que es una mierda es cuando te caes en el precipicio Bueno, está a punto de empezar Está a punto de empezar Aquí tengo los suministros, pero... Tengo que dejar un espacio libre en el arsenal Pero me hace palo, lo haré después o en otro gameplay Los voy a abrir No me gusta nada Este gorro lo odio, lo odio Es la cosa más fea que he visto en todo el planeta Bueno, chavales, vamos allá Está a punto de empezar la partida Bueno, la partida empieza Espero que vaya bien Uy Bueno, está a punto de empezar la partida Esperemos que vaya bien Se ve bien, se ve todo correcto Bueno A ver si me saco algún inexorable o algo Bueno, Mukis hoy no está Está haciendo... No sé, está... Bueno, está con su abuela Con su abuela, me ha dicho antes No sé, está en su casa Y bueno, espero que vaya bien la partida A mí, amigos Vamos allá Me gusta mucho esta arma Está muy chetada Va de coña Tiene mucho daño Está muy bien Vamos a ver si hay algún payaso por aquí Oiga Ostras Joder Ya empezamos bien, ¿no? Vale, vale, vale Vale Pues bien, vamos, oye Amigos Joder Y me mata el otro por atrás Es que siempre digo que la gente que me mata por atrás Es que es muy gay, ¿eh? Es muy gay ¿Qué pasa, payaso? ¿Campero? ¿Cómo que existencia? Coño Olea Me mata el otro por el lado Es que me cago en todo Bueno, vamos allá Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Joder Cago en todo Mierda, mierda No Joder Es, es esto la mierda del mapa No me gusta nada, tío No me gusta nada Tiene mucha mala espina A ver Bueno Este uno Pues hoy soy un poco manco Porque Hace mucho que no juego Pero aquí están los otros campeando Mierda Ha salido Joder Siempre pasa esto, tío Mira estos arriba campeando ¿Qué campe? Y me mata ¿Pero qué me dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dices? Ala, ala, ala ¿Pero qué me cuentas? Vale, vale Está controlado No, 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 no Joder Coño Siendo por la palabrota Es que me sale Me está saliendo una partida Muy mal, chicos Os lo juro Pero Vale, vale Vale, vale La H Joder Bueno, como decía Esta arma está bien Bueno En distancia corta Y en distancia larga La verdad de las dos No está mal Bueno Vamos a ver Uy Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Joder Me cago en Qué frikis son esta gente Madre mía No, no Toma Capullo Uy Este es muy bueno Esto Joder Joder Ah, ahí 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 lo tenemos Venga 5-10 Ay, es que mal la partida ¿Cómo? Joder Macho Odio cuando me hacen una asistencia Me pone de los nervios En serio ¿Cómo me ha matado? Esto es increíble Joder Hermano Joder Soy un poco manco eso Joder Buah Voy a ir con la Val Que va muy bien Me gusta mucho esta arma Uy Buah A mí mi mejor mapa El que más me gusta De Call of Duty Advanced Warfare Es el de Terrais Me saca muchas razas A ver Rachas, coño Buah Venga Ahí la tenemos Esta sí que está chita Ahí me lo saco Mira, mira, mira Mira el otro Mira el otro Mira Uf No ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Buah Aquí Esta partida Va a ser muy mal Seguramente Voy a grabar otra Voy a subir otro Onplay Esta partida Es muy freaky Muy freaky Ostia, ostia Ala Precipicio Me cago en tu Es que me pone os nervios Tío Precipicio Vale Vale Ahí lo vemos Ahí lo vemos Lo otro Hostia Ahí la torreta ¿Qué me dices? Kilka Me han hecho la Kilka Cago en todo Buah Qué mala partida Tío Qué mala partida 7 a 17 Sí Joder Madre mía La peor partida Que me he hecho En serio Buah Qué mal Bueno Aquí me despido Por favor Suscríbanse Comentar Y like Gracias Y suscribíos Por favor Que nos haríais Un gran favor A Mookies Y a mí Por favor Y bueno Hasta la próxima Chima